Y bueno, en relación a la votación, recordemos que ellos distribuían su voto en tres opciones, eso le da un puntaje a cada prioridad, en definitiva terminó con 178 puntos en primer lugar el proyecto que se denominó Biobike, que consta, como vemos en grandes centros urbanos, de estaciones de bicicletas disponibles tanto para ciudadanos como para turistas, en cuatro postas, digamos, que vamos a tener que decidir, seguramente en conjunto con turismo, con cultura, con Secretaría de Control, con el área de seguridad, para llevar adelante esta propuesta de bicicletas gratuitas para los ciudadanos y los turistas de la colonia. ¿Es factible eso? Sí, 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 totalmente, totalmente, es acorde también al financiamiento disponible, recordemos que había un tope de un millón doscientos mil pesos, así que con lo cual lo vemos factible, realizable. Y hay otra propuesta, Edu, que tiene que ver con los preservativos, ¿no? Contame un poquito eso. Bueno, ahí se viene trabajando hace tiempo el tema, hemos, los jóvenes del Consejo Juvenil, hace un par de años atrás, salieron a indagar en las escuelas, hicieron 140 encuestas, preguntando cómo veían ellos el acceso a la educación sexual integral o el cumplimiento de la ley dentro de las escuelas, y ellos sentían que hace falta mayor información, mayor disponibilidad y también mayor acceso a los métodos anticonceptivos. Recordemos siempre es, si el primero utiliza el cien por cien de los recursos, quedamos hasta ahí con el primero. Si quedan recursos y alcanza para cubrir el cien por cien del segundo, avanzamos. Con lo cual, también un poco con la situación económica, la devaluación y demás, no sabemos a ciencia cierta la inversión final. Uno calcula que va a ser un proyecto bastante grande. De todos modos, esa idea de los preservativos la ha tomado el Consejo Deliberante Juvenil, que son ellos que han propuesto, lo van a llevar al Consejo Deliberante como proyecto de resolución, así que veremos si puede haber quizás presupuesto por el Ejecutivo o del Consejo para llevarlo adelante.